¡No están disparando con el RPG! Incertidumbre respecto a la suerte que ha corrido el conocido como Rambo venezolano. Las autoridades han confirmado que varios integrantes de su grupo han sido abatidos y otros detenidos en la operación que han realizado contra Oscar Pérez y otros rebeldes cuando fueron localizados en el Junquito a las afueras de Caracas. Sin embargo, no han comunicado qué ha ocurrido con él, que durante la escaramuza publicó en las redes sociales varios vídeos. Venezuela no quiere que nos entreguemos, literalmente nos quieren asesinar, nos lo acaban de decir. Pérez, considerado por el régimen como un terrorista, es conocido por haber robado un helicóptero el pasado junio y haber disparado contra edificios gubernamentales. En diciembre robó armas de una unidad de la Guardia Nacional en el estado de Miranda.